Nunca entendieron el existir Sus almas están marcadas Sus convicciones serán retrogradas Ya no les tendremos piedras Desgarraste el manto de un destino infiel Ordenando un mundo con desorden Maltratas con lucro falsos por doquier Ya te paremos, te cerraremos Era esta farsa maldita tu piel Y ordenaste almas sin destino Sus convirás lejos sin camino No te tendrás piedad, no te daremos más tiempo Ya no hay trato si no encuentras tu camino Maltrataste el mundo que te vio nacer Sin saber que estás confundido Desagraste el manto de un destino infiel Sin saber que estás ocurrido No Maltú Desgarraste el manto de un destino infiel Ordenando un mundo con desorden Maltratas con lucro falsos por doquier Ya te paremos, te cerraremos Ya no hay trato si no encuentras tu camino Maltrataste el mundo que te vio nacer Sin saber que estás confundido Desagraste el manto de un destino infiel Sin saber que estás ocurrido No hay trato si no encuentras tu camino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!